hola muy buenas queridos suscriptores aquí estamos con nuevo reto aquí estoy con stratus que pasa stratus hola qué tal y nada pues lo que vamos a hacer básicamente es el reto cortacabezas 2 ya lo hicimos ya hemos hecho el reto cortacabezas 1 lo hicimos donde la cuesta del apartamento los 400 mil dólares y este reto pues es el segundo y lo que se trata es de venir con el coche por esta cuesta que tenemos aquí lo que producirá que al subir por la cuesta el coche pegará un salto se saltará toda esta zona y tenemos que intentar caer con nuestro coche dentro de lo que sería la entrada al metro la entrada al subterráneo del metro y vamos básicamente pues una persona se pone aquí y el coche tiene que venir por esa cuesta de allí pum y hasta ahí darle básicamente entrar y pegarle una buena hostia no vas y no status pues sí a ver si partimos muchas cabezas con este reto si yo tengo mucha cabeza que yo te tengo ya ganas fargan pues nada stratus te colocas tú primero y luego me coloco yo perfecto venga voy para allá estás colocado sí yo creo que es de aquí puede que sea lo que sí que tienes que ir un poco en diagonal hostia una farola que había me la he llevado sabes pero espérate que ahora quiere pegarme un tío el tío del coche este el carnicero ya lo vi a lo que te sigue y todo ya viene detrás bueno ha sido un primer fail porque estaba la farola no contábamos con ella se acaba de reproducir la farola pero si es verdad ya está otra vez ahí vamos vamos dios pero donde el tío se está metido tío que os que me he colado tío hostia al segundo intento no está nada mal pero si me has rozado los pelos de la cabeza tío no me has peinado tío lo he visto tío lo he visto a ver cómo salgo tengo que salir por aquí no por la escalera bueno si puedes ir porque el centro no tan bajito hostia pues si mira así que sale si que sale si que sale y me hago un buen salto ¿sabes? hostia chaval la cabeza stratus te he peinado eh he hecho una peinada que alucinas yo pensaba que te mataba pero es que pasa justo por encima ¿no? ya ves sí 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 has pasado por encima digo hostia cuando te he visto venir me da me da me da y cuando he visto digo hostia si se ha colado dentro sí 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 esa ha estado bien ha estado bien vamos vamos a intentarlo otra vez ¿cómo lo ves? lo veo que casi otra vez otra vez y eso que me he movido un poquito para ver si la verdad es que me he colado dos veces seguidas dentro de aquí que no es fácil tampoco ¿eh? escucha sí creo que no se me ha equivocado el reto tendríamos que haber hecho cómo entrar al metro de un salto sí cómo entrar al metro de un salto la verdad vale vamos allá vamos para afuera va voy a salir ¿cómo lo ves? lo veo hostia no me has dado de milagro yo pensé que me daba así todo tío otra vez al metro eh madre mía tienes una fijación con el hueco del metro eh sí 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 me encanta meterme dentro de los agujeros es una cosa totalmente es una cosa vamos aquí tienes que poner el titín para más 18 eh sí más 18 sí vale ahí va eh vamos que vienes bien vienes perfecto ala hoy me he quedado con los pivotes me he quedado con los pivotes tío estabas perfecto está perfecto me he quedado con los pivotes claro es que hay que decir que en el suelo hay pivotes y luego arriba hay techo claro hay que entrar por el hueco justo para entrar dentro del del este yo creo que ahora voy a ir bien eh sí 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 más perfecto espero que ahora voy bien más bien más bien más bien más bien dios de pleno de pleno te maté perfecto 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 bueno pues he todo conseguido ya por mi parte ahora vamos a ver si Stratus es capaz de de conseguir el de conseguir el reto está bastante bien además me he colado varias veces en lo en el dentro del dentro del metro así que bueno está bien está bien ahora me voy a colocar yo vale estoy listo estoy listo tengo la cabeza listo vas muy bien ay la tía vale madre mía tú la que la has metido a la tía ¿sabes? se está echando una siesta ahí en el metro que alucina bueno Fargan ya estás preparado y en posición preparadísimo y en posición voy a por ti aquí estoy listo para morir los que van a morir te saludan y yo me voy a comer la farola si es que lo veía venir si la farola te la has llevado pero es que ni la has roto o sea que te la vas a comer otra vez yo he visto que la he roto tío te la vas a comer ah pues yo no yo la he ah si ha desaparecido si uy 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 hadas uy 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 Fargan venga a ver vamos a ver otro intento más a ver como voy de lujo dios dios que pleno chaval ya ves chaval ostia que modo madre mía la que me has dado tu cuerpo chaval ahí todo ensangrentado está aquí alucinas me has metido una que alucinas eh jajajaja dios reto conseguido por ambas partes está bastante bien ¿no? efectivamente la verdad es que yo pensé que iba a costar más eh cuando he visto el hueco digo ostia para entrar ahí ¿sabes? si 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 y chicos este ha sido el reto espero que os haya gustado muchísimo el reto y os divirtáis tanto como nos lo hemos pasado nosotros en grande grabándolo para vosotros y bueno pues sin antes mencionaros que os paséis por el twitter si queréis estar al tanto de todas las novedades ¿vale? tenéis el twitter ahí en la descripción y la aplicación de webs también para estar al tanto en cuanto suba un vídeo para que lo tengáis antes que nadie así que nada amigos espero dejéis vuestro like a ver si podemos llegar a 300 likes y seguiremos con los retos en el canal así que nada espero dejéis vuestras ideas sin antes deciros que os suscribáis si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo un saludo chicos adiós